sean bienvenidos y bienvenidas a otro videito más aquí en el canal de soy chapin amigos los invitamos a que compartan este vídeo a que den like aquí conociendo nuevas familias los invitamos a ella que compartan nuestros videitos a que le den like verdad que comenten que se suscriban a todas aquellas personas que aún no están suscritas pues los invitamos a que se suscriban amigos para que más personas se puedan venir y de esa manera pues seguir ayudando a las familias necesitadas hay muchas familias que necesitan una manita verdad que alguien les eche una manita y pues para eso fue creado el canal soy chapin el canal de mr charlie el canal de quichilero y el canal nuevo formigento así es fue creado para ayudar a necesitados verdad y el día de hoy conociendo nuevas familias que también son de bajos recursos económicos y que juntos le podemos brindar un apoyo no necesariamente tenemos que donar 10 mil 30 mil 50 el que puede pues que bueno pero creo de que juntos podemos ayudar a mucha gente juntos podemos ayudar a mucha gente si nos ponemos de acuerdo todos los suscriptores del canal y brindar algún tipo de apoyo entonces el día de hoy ya por acá los niños disfrutando miren de sus enfrijoladas y por acá vienen las otras nenas a traer su poste hola nena hola ya estás disfrutando tú también eso cómo te llamas rosa como te llamas rosa elisabeth eso no te escuché rosa rosa elisabeth rosa oh mucho gusto rosa eso bueno por acá podemos ver comen en las sin penas y antes de comer podemos ver a los otros los que más no quieren es el domingo jajaja él se quiere repetir mira doña glenda así picó cebolla y cilantro ala qué bueno la modificó a mí la modifique jajaja que lo disfruten gracias que lo disfruten se nos vino la lluvia recio amigos vean hoy si se vino recio la lluvia la verdad vean vean entonces por acá están los otros familiares también eh doña glenda disfrutando de las emprijoradas vean que tal están bien muy buenas si que alegre que alegre que lo disfruten no no ahorita no se escucha mucho más se vino la lluvia a muerte pero lo bueno es que ya todos están disfrutando los niños como dicen muchas veces a veces se ven que es lo que comen los niños porque ellos no se manchan no se manchan a ver está bien está bien y la morena que no va a comer estamos preparando todavía no anda preparando todavía como ya no vinieron aquí ya servimos vamos a empezar comemos dentro ah de adentro ah de adentro ok ahí viene acá el corriendo con la tortilla ahí viene la tortilla uy me vas a tumbar en el trono jajaja y el fresco tono fue la gran traí la pesquilla pero me lo tendría que traer el tono te lo van a traer pero te vamos a ir a traer los vasos ¿vale? hoy todo lo querías hacer con tono va ya te vi jajaja hoy todo lo querías hacer con tono es la morena está bueno se está enamorando la morena va miren amigos hoy si nos agarró la lluvia fuerte aquí en la cámara no se ve tan fuerte pero está muy fuerte miren como corre la lluvia o no se ve tan grande ¡ay teNDOJAN acá! ! lale ! miren como corre la lluvia el agua perdona por la lluvia el niño caquite quiere la niña con un delicioso fresco de tamarindos sabroso no sabiamos que iba a llover sino un café un café pero es que doña Glenda que fuerte estaba el sol ah si es cierto y de la nada cambió el tiempo si pero este sol se quemaba ya eran las 2 o 3 de la tarde mas o menos las 3 eran las 3 y ahorita en la tarde la tarde llovió amigos se vino el agua con todo si con todas las de la ley todavía hay tortillas picos ya verdad no ya no hay tortillas 4 de la ley se acabaron las tortillas y eran 30 quetzales no? mmmm son valios y aquí no ven las tortillas doña Glenda bien ahí del otro lado la señora solamente que las pida cuantos? 10 digo yo mamá pídale 10 a doña maría ahí no quita que nivel? ahora en una esquina le gritan ya se exhala aquí está quien es el otro ya le dieron a todos ya le dieron a todos ya todos tienen nos acabaron las tortillas será que va a alcanzar? ya pedimos otro día de sal a más nos pedimos 20 20 20 2 para que? van 4 por 10 hay lugares que 3 están faltan instantes faltan varios van o ya van a venir ya mejor 20 quetzales digo yo muy bueno para empezar 10 para empezar 10 para empezar 10 ok así salieron estas deliciosas emprijoladas esta es una receta que nuestra hermana Jacqueline nos enseñó la verdad y nosotros pues la copiamos y la pegamos aquí en el canal Topi Page le dije si hay ah va? si hay tortillas dicen no hay pena entonces come si hay cebolla si quieres yo voy a comer le digo todo menos Morena ok si quieres prepararle dale le gustaron Don Juan? así es que alegre está bien hecho que alegre quiere más fresquito? gracias quiere más fresquito quiere más fresquito Don Juan bueno y el que estaba fritando las tortillas pues también empezó a disfrutar de su comida y nos va a tocar que irnos bajo la lluvia amigos bajo la lluvia se vino esto potente miren como está el agua me hacierto me hacierto me hacierto los días lluviosos de de Doña Glenda miren realmente está lloviendo recio miren pero aquí en la cámara no se ve tanto no sé por qué es así la cámara ok el David por ahí está preparando las cosas ya para irnos y por acá están los otros chicos también de igual forma preparando las cosas ya para para irnos también verdad? así que pues nada amigos gracias ahí por por ver los videos verdad? porque también es gracias a ustedes que hacen posible todo esto vean se está viniendo la lluvia mucho más fuerte bien fuerte la verdad? esto está perro señores esto está perro aquí vean por acá llegó el panero bajo la lluvia bajo la lluvia va el panero vos? si ahorita va el panero bajo la lluvia lo que pasa es que como es el único trabajo que quieren tienen que hacerle aunque sea debajo del agua aunque sea debajo del agua vos? si porque no hay de otro si hombre entonces pues a Doña Glenda ahí le quedó algo de frijol todavía le quedó pollito le vamos a dejar queso también fresco verdad? porque si sobró ya no se logró comer todo pero de igual forma a ella le va a servir ahí para la cena para la cena o para para el desayuno mañana ya verán en qué horario comérselo también le quedaron le quedaron bastantes tortillos están bien ricos ¿eh? están bien ricos ¿te gustó la comida nene? si ah que alegre que alegre que te gustó buen provecho ok bueno por acá vemos a la morena yo le digo a la Carmen que más diga para traer zapatos blancos ah de veras ya se te pusieron gritos y para donde vas? quiero asegurarme de que la compuerta esté abierta para no estar perdiendo que vean de hecho en llave los patojos y así vamos a abrir ahí una vez a meter las cosas si pues no se quien tiene la llave yo tengo la llave aquí en la bolsa en la bolsa sacarla de este lado de este lado del lado derecho a ver la pierna derecha ahí está corra, corra, corra que me llamo ok bueno amigos pues ya nos estamos retirando de este lugar que ya nos mojamos un montón nos mojamos un montón pero vean por allá viene el tono con el kuchumbo pues fue una experiencia muy bonita amigos la verdad una experiencia muy bonita así es como nos estamos eh retirando de acá de la casita de doña Glenda muy bonita la experiencia que vivimos que vivimos el día de hoy muy rico todo ya nos cayó la lluvia la verdad nos cayó la lluvia pero pero esto es parte de de lo que hacemos trabajar bajo la lluvia es parte de nosotros si o no Carmen? si se sabe que aquí venimos a todos a todos si porque estar bajo el sol bajo la lluvia eso siempre ha sido así siempre ha sido así si verdad pero por cosas de emergencia pero que cucharota la tuya vos? grande que grande si dale 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 bueno por ahí va nuestro compañero el tono llevando la respectiva mesa que utilizamos amigos doña Glenda no tiene mesa vean no tiene mesa la verdad que duro para ella también que duro para ella amigos pero quitamos primero las dos mesas luego ponemos la parte de eso si 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 dejemos la olla de ultimo exacto ok bueno el David anda bien acomedido anda bien acomedido lo que pasa es que le esta llegando su final al canal le esta llegando su final al canal vean por favor ah falta la otra mesa si ahorita la fueron a traer falta la otra mesa cuantas tablas son? tres trallan ah Presidential tres ya no aguanto la ganas de mía ponetele por allí en un palito vos también van a ver la cu chayna ahorita de noche no se mira ahorita de noche está claro ahorita dese vos que están de noche puchica puchica Lo bueno que trajimos Casi que de todo Si, la verdad que si Pues bueno, entonces amigos Fue un gustazo compartir estos videos con ustedes Nosotros aquí llegamos Al final de De lo que fue un día Compartiendo con doña Glenda Y toda su familia Nos vemos en una próxima jóvenes Serios problemas No sube el carro Ya sube Ya sube No sube No sube No sube No sube No sube No sube Es que es la carretera principal Que para allá Para allá Me fue en esta babosada Me fue mal Logramos salir Nos vamos a tener que cruzar De volada Adiós Bien Tómbeca Bien Hola Hola Ya Bien 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 Bien